Escucho tus manos Siempre sé dónde vas No hay escondite, siempre veo dónde estás Siente el miedo que se apoderá de ti Mientras ves tu alma acercarse a mí El fuego se acerca Deja tu alma caer Sigue gritando Sabes que pronto nos vamos a ver Sigue gritando En el infierno nos vamos a ver No importa qué hagas De mí no escaparás Serás otro esclavo Atado a mi voluntad Vive la angustia Estarás por siempre aquí El mundo subterráneo Reclama por ti El fuego se acerca Deja tu alma caer Sigue gritando Sabes que pronto nos vamos a ver Sigue gritando En el infierno nos vamos a ver Despierta las llamas El fuego se acerca Cuando oye tu alma gritar Cuando oye tu alma gritar Sube los fuegos sin piedad Por tu castigo inmortal El fuego se acerca El fuego se acerca Deja tu alma caer Deja tu alma caer Al infierno Te vas a conocer Sigue gritando Sigue gritando Sabes que pronto nos vamos a ver Sigue gritando En el infierno En el infierno Nos vamos a ver 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 Gracias por ver el video.